No se puede remediar 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 No dejemos de almacenar el tiempo por esta vista Y al mirar que me acordaré de la cintura que me cuanté La cintura que me cuesta con su verdad La cintura que me cuesta con su verdad La cintura que me cuesta con su verdad Gracias por ver el video.